Ay, yo no sé qué me hiciste, pero me encantó lo que haces Dame más de lo que me diste, que ese baile tuyo me atrae Muévete, como tú lo sabes, bebé, dale, pégate Que no te pare nadie, todo el mundo bailando La gente prendía, estamos celebrando, todo el mundo vibrando Esto no termina, apenas está empezando Y la chamita me miró, se pegó, lo movió, dio la vuelta, me besó Se inspiró, se soltó, bailando la rompió, la envolvió, me gustó Esto no termina, apenas está empezando Mano arriba ahora que tumbe la tambora La mano en la cintura frente a la locomotora Mano arriba ahora que tumbe la tambora La mano en la cintura frente a la locomotora Pégate un poquito, déjate llevar Dame otro besito, tu labio quiero probar Tu cuerpo sudadito me voy a rebalar De aquí pa'lante ponme el casco que nos vamos a estrellar Todo el mundo bailando, todo el mundo bailando La gente prendía, estamos celebrando Todo el mundo vibrando Esto no termina, apenas está empezando Y la chamita me miró, se pegó, lo movió, dio la vuelta, me besó Se inspiró, se soltó, bailando la rompió, me envolvió, me gustó Esto no termina, apenas está empezando Mano arriba ahora que tumbe la tambora La mano en la cintura frente a la locomotora Mano arriba ahora que tumbe la tambora La mano en la cintura frente a la locomotora Muevete, como tú lo sabes, bebé Dale, pégate, que no te pare nadie Todo el mundo bailando La gente prendía, estamos celebrando Todo el mundo vibrando Esto no termina, apenas está empezando Y la chamita me miró, se pegó, lo movió, dio la vuelta, me besó Se inspiró, se soltó, bailando la rompió, me envolvió, me gustó Esto no termina, apenas está empezando Mano arriba ahora que tumbe la tambora La mano en la cintura frente a la locomotora Mano arriba ahora que tumbe la tambora La mano en la cintura frente a la locomotora Yeah, ok, ok Aro, beat Zumba Nacho La criatura Uh Todo el mundo bailando La gente prendía, estamos celebrando Todo el mundo vibrando Esto no termina, apenas está empezando Uh liked Gracias.